En conferencia de prensa llevada a cabo en la Casa Espinach, el alcalde provincial de Cajamarca anunció el proceso de elecciones a representantes de las juntas vecinales para el periodo 2017-2019. Con fecha 31 de julio de este año se ha emitido el decreto de alcaldía número 006-2017 que convoca formalmente a elecciones para las juntas vecinales en el distrito de Cajamarca para el periodo 2017-2019. Este acto electoral va a ser realizado el día domingo 1 de octubre del año 2017 y conforme a lo que establece el cronograma, la inscripción de listas va a ser hasta el día 24 de agosto también del 2017. De esa forma, el 1 de octubre estaríamos cumpliendo con lo que la ley establece y la juramentación y reconocimiento de estas juntas vecinales será el 13 de octubre, día en que iniciarán su labor por dos años como lo establece la norma. El marco legal bajo el cual se va a realizar este acto electoral de juntas vecinales es la ordenanza municipal 618. Lo importante en esta oportunidad es que la elección no se va a hacer con padrón electoral, sino fundamentalmente con el DNI y con la dirección que aparece en el DNI que verifica efectivamente que este ciudadano es poblador o es vecino del sector al que va a votar. En otras oportunidades, previamente al acto electoral se preparaba un padrón y ahí sucedían muchas irregularidades. Muchas personas que vivían en otro sector, aún con la dirección del DNI, podían empadronarse en otro sector y eso pues hacía que la elección no sea tan democrática. Javier Solís explicó los procedimientos para estas elecciones. Se viene trabajando en la delimitación de los sectores, así como también la formación de comités electorales para garantizar la transparencia en la elección. Nosotros vamos a hacer ya la delimitación de cada uno de los sectores. Vamos a entregar a todos los vecinos a nivel de una, como se llama, de una información de casa por casa. También estamos preparando los expulsos ya respectivos para que a partir del día de mañana a la próxima semana empiecen también ya a ser ya difundidos. Lo otro es que estamos ahorita en la etapa de conformación de comités electorales. Se ha empezado desde el día sábado y hay más de 6, 7 sectores que se han conformado los comités electorales. Por su intermedio, ustedes también, nosotros tenemos un plazo hasta el 15 del presente mes de agosto conformar los comités electorales con los vecinos que tienen la división del DNI en su sector. Lo otro es que los límites de los sectores ya están definidos, ya se lo están trabajando. Vamos a enterar a cada uno de los comités electorales cuál es el límite real de su sector. Que quede claro, algunos vecinos de la luz tienen el nombre de un sector y del agua tienen el nombre de otro sector, los que viven mayormente en el límite de los sectores. Solamente hacerles recordar a los vecinos que las facturas o las facturaciones que ellos tienen de agua y luz y del SATCA no definen el sector, por favor. Que quede claro. Es lo que define el sector, los límites del sector, se van a entregar a cada uno de los integrantes de los comités electorales en base al cual se va a llevar el proceso de elecciones.